Un grifo a cuentagotas. El gigante ruso de energía Gazprom redujo el suministro de gas a Alemania a través del gasoducto Nord Stream 1, dejándolo a sólo el 20% de su capacidad. Según Moscú, el corte se debe a problemas de mantenimiento en las enormes turbinas que presurizan el gas. Pero los líderes europeos aseguran que se trata de una estrategia rusa para convertir los suministros en un arma de guerra con el fin de desestabilizar los mercados energéticos del continente. Ni siquiera tienen las agallas para decir, estamos en una confrontación económica bélica con ustedes. Nos han contado una y otra vez esta, ya sabes, la rocambolesca historia sobre las turbinas que simplemente no es cierta. Nord Stream 1 transporta gas desde el puerto ruso de Viborg, bajo el mar Báltico, hasta Greifswald, en Alemania. Las sanciones occidentales por la guerra en Ucrania han detenido la apertura de su gasoducto hermano Nord Stream 2. En junio, Rusia redujo el flujo de Nord Stream 1 al 60% de su capacidad, alegando que las sanciones impedían el regreso de una turbina enviada a Canadá para su reparación. Tras un breve corte total, el suministro a través del gasoducto volvió a ser del 40% antes del último anuncio de nuevos cortes. Alemania afirma que las turbinas en cuestión no están sujetas a las sanciones de la Unión Europea y que cualquier retraso en la devolución de las piezas reparadas se debe a la falta de documentos aduaneros rusos. El último corte de suministro se produce cuando los países europeos se apresuran a abastecerse de gas por temor a un posible corte total por parte de Moscú en invierno, cuando la demanda de calefacción es máxima.